Nosotros, como Sistema Coca-Cola, estamos muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Parece que para nosotros esta iniciativa es muy importante y además estas botellas, una vez que termine la época navideña, van a tener otro uso porque van a ir nuevamente a reciclar. Por lo cual esto en verdad nos llena de orgullo. ¿Qué mejor que hacer unas fiestas navideñas? Una vez terminado este evento y habiendo pasado las fiestas, estas 4.500 botellas van a ser donadas a asociaciones de recicladores y con esto vamos a ayudar a que ellos tengan un mejor trabajo, un mejor futuro y además a generar la economía circular inclusiva en este país. Comprometámonos con el reciclaje, hagámoslo con responsabilidad y sobre todo enseñemos a reciclar a nuestros hijos porque nuestros hijos son el futuro del Perú y el futuro del planeta también.